Gracias por acompañarnos y ser moderador de este panel. Seguimos con nuestra agenda de la tarde, así que el turno ahora es para el doctor Fausto Arroyo. Él es especialista senior en análisis y programación sectorial de la CAF, quien nos hablará sobre puertos digitales y corporativos que hacen parte del proyecto CELACAF. Lo escuchamos y lo recibimos también con un fuerte aplauso. ¿Él está preparado ya? Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 No queda ahí la actividad de CELACAF. esos conocimientos. esencia la esencia del comercio exterior. En el 2013 se elaboró sumando las ambiciones estratégicas de los países en una identificación y una maduración de los conceptos y posteriormente en el año 2014 hay dos grandes elementos. Por una parte, en la publicación ideal, la continuación de estrategias de desarrollo empresarial y políticas públicas en torno a la cooperación público-privada en materia de transporte. Y, por otra parte, una publicación específica que es la visión de América Latina 2040 sobre la estimación de la necesidad de infraestructura y el ritmo de producción de infraestructuras en la región. A la luz de los resultados que arrojaron, donde básicamente se evidenció una gran brecha de infraestructura, se lanzó un programa específico de desarrollo logístico regional, que pretende, mediante una agenda de desarrollo logístico, una actuación sistémica, concibiendo la logística en Latinoamérica como un espacio único e integrado, simultáneo, actuaciones simultáneas en varios campos y con una orientación sostenible sobre los elementos logísticos nacionales. Elemento que motiva el activar programas específicos, pues es el convencimiento de esta realidad. Independientemente de los índices de desempeño logístico, de calidad logística que se canalicen –hay varios, ayer varios ponentes mostraban algunos de ellos–, sistemáticamente se aprecia una brecha entre lo que es el top de máximo desempeño y la media latinoamericana. Brecha que además se convierte en sistémica si analizamos varios años, es decir, las actuaciones ahora mismo en marcha no están dando el resultado apetecible de recortar esa diferencia en el desempeño logístico. Esto motivó el estudio en profundidad por parte de CAF, de la mano de los socios de los países, de esta realidad, y el establecimiento de una serie de objetivos estratégicos. Objetivos estratégicos, aquí lo ven reflejado en la parte de la izquierda, donde ese desarrollo logístico regional se despliega en cuatro grandes bloques, uno relativo a la logística de soporte a la competitividad empresarial. Se evidencia de los estudios realizados que están mermando la capacidad de competir a las empresas de la región. Por otra parte, la necesidad de avanzar en elementos que integren, que agrupen una visión integrada, un sistema integrado logístico a nivel regional. Después, la herramienta logística como elemento también de desarrollo, no solamente hacia aquellas zonas productoras, las zonas urbanas que concentran el 80% de la población, sino también hacia las otras áreas nacionales escasamente pobladas o menormente pobladas. Y, por último, también una dimensión importante de aprovechar la posición geoestratégica en el espacio global de Latinoamérica. A partir de estos objetivos, que se desplegaron y que próximamente será el estudio publicado, se hará público el próximo mes, se llama la Agenda de Desarrollo Logístico de América Latina, se despliegan unas líneas estratégicas de actuación. Líneas estratégicas de actuación que se centran, por una parte, se identifica como línea prioritaria la planificación e institucionalidad, el desarrollo del sistema logístico, es otra de ellas, el desarrollo de la logística básica de producción y, por último, la logística de comercio internacional. A su vez, cada una de ellas tiene unas sublíneas que pueden visualizar y que versan sobre la planificación logística integral a nivel nacional. Hay países que disponen de ellas, países que no, pero suele ser un elemento que falta. La institucionalidad logística es muy débil en Latinoamérica y necesita ser reforzada en casi todos los países. Por otra parte, existe una gran brecha entre la demanda de mano de obra de recurso humano cualificado y la disponibilidad, no solamente actual, sino a medio plazo de ese recurso, esa capacitación. En cuanto al desarrollo del sistema logístico, se evidencia la importancia y la necesidad de actuar impulsando puertos y transporte marítimo. La logística terrestre es otra gran preocupación por su debilidad en toda la región. La integración intermodalidad ferroviaria está escasamente desarrollada y necesita y podría aportar soluciones mejores en coste y eficiencia. Y, por último, la competitividad de los corredores prioritarios, así como el fomento de la navegación fluvial en aquellos casos en que es posible. La carga aérea y la logística aeroportuaria, desarrollada en algunos casos en algunos polos, no es una práctica habitual como sistema en la región. En cuanto a la logística básica, se evidencia la necesidad de la mejora y de la estructuración del transporte de carretera. En estos momentos, estamos viendo en estas semanas una situación que lo evidencia aquí en Colombia. La logística urbana tiene una escasa planificación y una reglamentación eficiente. Y es motivo también de una de las líneas de trabajo estratégica de apoyo a las ciudades a definir sus mejores opciones. Por otra parte, la logística agroalimentaria está resuelta parcialmente enfocada a la exportación, pero no al abastecimiento de los mercados internos de consumo. La sostenibilidad territorial, escasamente en los planes de ordenación del territorio, se incorpora a la variable que tiene que ver con la logística y la eficiencia del sistema de transporte. Y los conceptos en torno a la logística inversa están muy escasamente desarrollados. Por último, la cuarta línea de lineamientos de actividad de CAF, versa sobre la maduración, apoyo, mejora de la eficiencia en torno a la logística de comercio internacional. Y en este caso, pues hay unas líneas específicas de apoyo ya a las logísticas especializadas de los distintos clústeres y la logística de fronteras de facilitación de tránsitos con el objetivo de crear un espacio integrado logístico. Es otro motivo de preocupación. Y por último, también se aprecian debilidades en la gobernanza de las cadenas logísticas. Construyendo sobre estos objetivos y estos alineamientos estratégicos, se elaboran los programas de intervención. Actualmente, los programas regionales que auspicia CAF son estos cuatro que están volcados en esta lámina. Por una parte, el más desarrollado que es el perfil logístico de América Latina, cuyo objetivo es la definición del contexto, sistema y el mapa de infraestructuras y de corredores funcionales logísticos, desde una perspectiva logística, y que pretende lanzar el debate y acordar un debate madurar en torno al modelo de desarrollo logístico a nivel regional. Posteriormente, se ha activado otro proyecto, otro programa, que es el que a continuación les comentaré, que es el relativo a la red latinoamericana y Caribe de puertos digitales y colaborativos, que lo que pretende es la mejora de la maduración logística de los nodos portuarios como nodos relevantes del sistema y su mejora de la eficiencia en torno a las cadenas logísticas. Existen también activos, dos programas en los que estamos avanzando a nivel regional, que son el análisis de las inversiones portuarias y aeroportuarias en el entorno del año 2040, que versa sobre la identificación de aquellas actuaciones prioritarias en materia de infraestructuras para cerrar la brecha de infraestructura que no suponga un freno al desarrollo de la región. Y, por último, un programa incipiente que está dando sus primeros pasos en torno a la logística urbana sostenible para poner en marcha, compendiar una guía de recomendaciones y mejores prácticas en materia de logística urbana. Como ven, la suma de los cuatro programas cubre el concepto corredor de puerto a puerta, desde los puertos latinoamericanos, el transporte en corredor, esa logística y la logística final de distribución en el ámbito urbano. Conceptos en torno a la logística y que son conceptos que informan la actuación que estamos llevando a cabo. Pues son algo, un ejemplo, ¿qué es en día hoy la logística? Pues todos tenemos este producto en casa y seguramente varios, ¿no? Tejanos. Pero, ¿cómo llega este producto hasta nosotros? Esta es la cadena logística, el fraccionamiento de la producción y la globalización que sufre. Pues un producto tan sencillo y tan commodity como unos tejanos, pues inicia su vida con un cultivo de algodón en la India, que pasa a ser hilado en Turquía, se reenvía a Singapur para tejido, se estampa en Francia con tintes de Polonia y Chile, posteriormente hay un precosido en Guatemala, que es perfeccionado en Corea, de donde va a un punto de distribución, por ejemplo, si vamos al mercado europeo, a Reino Unido, y de allí va al mercado final, por ejemplo, España, que pasa a venta. Esto, en estas transacciones mundiales, es donde se inserta la cadena. Entonces, primer concepto claro, formamos parte de una organización mucho mayor a escala global y somos una parte, un fragmento de una gran cadena. ¿Esta cadena cómo se maneja? Pues esta cadena supone que cada fabricante establece un equilibrio entre un nivel de servicio con el que quiera atender a una demanda, esto es una decisión estratégica de negocio de la compañía, y posteriormente activa un sistema de servicios logísticos que asegura un menor coste anual para atender a ese cliente que ha elegido estratégicamente en el negocio con una calidad de servicio determinada. Es decir, existe un balance entre la eficiencia en coste y la agilidad de servir la demanda, que es la calidad de servicio. Y todo esto dentro de una dinámica continua, porque los pedidos fluctúan continuamente, por lo que el cliente elige comprar ese producto, y después existe también un nivel de competencia entre productos alternativos que también compiten por una mejor relación coste, nivel de servicio coste para el cliente. Siguiente cuestión. Concepto, entonces, de nivel de servicio importantísimo. No hablamos solo de coste en la cadena logística, hablamos de nivel de servicio. Concepto, otro concepto importante. A la hora de tomar decisiones en los servicios logísticos, en la cadena logística, no se examina cada uno de los costes por separados. Aquí están desagregados los costes que componen aproximadamente el coste logístico integral, más o menos el grupo de los costes vinculados al transporte, los costes vinculados a la manipulación y los costes de inventario. Sino que, en este caso, lo que examina el decisor de la cadena logística, que es el decisor que va a examinar también el fragmento puerto, es la minimización de todos los costes completos. A menudo resulta que, si nos esforzamos en minimizar solamente una parte, una fracción de ese coste, habitualmente estamos incrementando algunos de los otros costes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hacer el mínimo coste de acopio se consigue en un aprobacionamiento masivo de grandes lotes, que, sin embargo, le va al inventario y, por lo tanto, el coste financiero del inventario y repercute finalmente negativamente. Es decir, nos van a examinar en los puertos como un fragmento, pero un fragmento con la integración de todas las actividades que se producen en el puerto. ¿Vale? Buscando el mínimo de la suma de todos, no los mínimos individuales. Otro concepto importante es la parte de inventarios. Hemos hablado de los costes directamente, ahora vamos a hablar de los costes de inventario. Los costes de inventario están condicionados por la propia configuración de la cadena de servicios logísticos y, a menudo, la variabilidad, la incertidumbre. No estoy hablando de la fiabilidad, sino la variabilidad es la variación entre los picos de demanda que se producen anualmente o circunstancialmente, que se cubren con un aumento de inventario y, por tanto, con un aumento de costes. Abajo de la transparencia, otros conceptos importantes. Un primer concepto importante en torno a la variabilidad es que la variabilidad de cada uno de los eslabones se va sumando y se absorbe con un mayor coste, con un mayor inventario en la cadena completa. ¿Qué significa esto? Que dentro de la cadena portuaria no es indiferente cada uno de los eslabones, sino que cada uno de los eslabones juega un papel importante sumando variabilidad y, por lo tanto, elevando el inventario del producto final. El otro efecto es el que ven a la derecha, que es lo que se llama el efecto látigo y donde, para cubrir en los distintos, si visualizamos la cadena logística de un modo tradicional como cliente, distribuidor, centro de distribución y cliente final, y fábrica y proveedor, pues, finalmente, el cubrir el inventario y una variación de inventario adicional en uno de los eslabones conlleva aumentar los stocks de seguridad hacia atrás. Bien, entrando ya en los puertos. ¿Qué somos los puertos logísticamente? Bueno, pues los puertos formamos parte de cadenas muy largas en un eslabón completo y donde jugamos una posición muy significativa. Una posición muy significativa por tres razones. Primero, porque somos un punto de discontinuidad con un alto número de operadores implicados. La interrelación, ¿a qué veis? Pues esto parece un plato de espagueti, lo que veis aquí, de flechas, de interrelaciones entre unos operadores y otros. Nos caracterizamos también porque cada una de esas pequeñas operaciones, cada uno de esos cuadraditos, si no funciona, bloquea totalmente el paso de mercancía. Es decir, son actividades que pueden parar la cadena de suministro y crear incertidumbre. Y, por otra parte, muy importante, que son transacciones de naturaleza comercial que implican pago y calidad de servicio. Importante también los dos cajas de la izquierda, donde veis que, contrariamente a lo que podría ser intuitivo, el 80% de los procesos que se producen dentro de los puertos no tienen que ver con el movimiento físico, sino que es un movimiento documental. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el proceso portuario que forma parte de esa cadena aporta, y en numerosos eslabones, una componente de costo, tiempo de ejecución y variabilidad a la cadena. Es decir, formamos parte y la condicionamos. A continuación, compendiando muy sintéticamente lo que son los requerimientos logísticos sobre las comunidades logísticas, los puertos. Pues sería, ¿cuáles son los requerimientos? Pues, por una parte, el puerto no es un hecho aislado. El puerto forma parte de una cadena logística o es una parte de muchas cadenas logísticas. Es un ensamblador de cadenas logísticas. Y debemos de sentir esa pertenencia a los servicios logísticos, a las cadenas logísticas de nuestros clientes. Por otra parte, ¿qué es importante aquí? Gestionar el desempeño logístico, entendiéndolo como coste, tiempo y variabilidad. ¿Cuál es la herramienta adecuada? Pues creo que es evidente que un operador aislado no puede, no consigue, no va a conseguir optimizar la cadena porque, como veíamos anteriormente, se evidencia que el mínimo de cada eslabón en sí mismo no resulta el óptimo. Debe de ser un elemento a tratar conjuntamente dentro de elementos que hemos, yo aquí lo he denominado comunidad portuaria logística, lo denominamos, que es la agrupación de empresas de servicio que colaboran para resolver el paso por el puerto. Por otra parte, muy importante que el objetivo de esa comunidad, de ese desempeño logístico, es optimizar el coste logístico, pero el coste logístico integrado completo, el de la suma total, no el de cada una de las partes. No es suficiente tener un THC muy competitivo si a continuación la aduana o otros servicios no funcionan colaborando en otros atributos de la carga logística. Por otra parte, la variabilidad es un concepto importante. La variabilidad significa no fiabilidad de que hagamos las cosas siempre igual, sino de que existan escasas variaciones a lo largo del año en el desempeño logístico. ¿Cuáles son las acciones que puede tomar la comunidad logística portuaria para este desempeño? Pues básicamente está en torno a la facilitación como integrador de modos de transporte, convertirse, evolucionar del modo marítimo hacia un nodo integrador de la intermodalidad. Por otra parte, apoyarse para todos estos elementos en el desarrollo de un Port Community System, o sea, una plataforma digital que resuelva eficientemente el intercambio de todos esos procesos documentales. Hay elementos muy importantes para atajar, asegurar esa variabilidad, que son las garantías de calidad de servicio. Están muy extendidas en el mundo y son otro elemento importante. Y, por último, también la comunidad logística portuaria nos demuestra que el eslabón es el elemento adecuado para lanzar grupos de mejora dentro del objetivo de una mejor adaptación continua a la cadena de servicios logísticos de nuestro cliente. Con todo ello, resumiendo, lo viendo de otra forma, yo les reto o les lanzo el que rediseñen los puertos. Vamos a repensar. ¿Quién es el cliente del puerto? ¿Hemos hablado de barcos, de cargas? No. En una visión logística actual, el quidente es la cadena de valor, la cadena de servicios logísticos. No es la carga ni el buque. Todo eso es un elemento, una comunidad de servicio al servicio de un objetivo mayor, que es optimizar el desempeño logístico. ¿Qué demanda este cliente o esta concepción de cliente? Pues demanda un mínimo de coste logístico completo, integrado, unas acciones de mitigación de la variabilidad que le permita bajar sus niveles de inventario, unos tiempos de tránsito eficientes y no variables que también permitan mejorar los costes y un control documental y físico, tracking, tanto documental como tracking de carga, en tiempo real. Y después, otra pregunta, ¿quién puede dar respuesta? Pues la respuesta en los puertos logísticos no está en las terminales, no está en los servicios portuarios, no está en los operadores logísticos, está en el conjunto de todos ellos trabajando coordinadamente. Es decir, aquí lo hemos denominado Comunidad Logística Colaborativa. Bien. Con esto cierro el contexto logístico y entramos conocido, asumiendo esta posición, ¿cuál es el programa que hemos lanzado para estimular, madurar, ayudar, apoyar a los puertos latinoamericanos en su camino hacia ser cada vez más integrados y más eficientes y más elegidos por las cadenas logísticas? Pues es un programa que hemos denominado programa de creación de una red de puertos digitales y colaborativos. ¿Digital? Pues digital porque son las tecnologías, la aplicación de las tecnologías de información y comunicación, las TIC, a los procesos portuarios en los interfaces tanto marítimo como terrestre, los que han demostrado mayor eficiencia para conseguir una interoperabilidad de los servicios. Y por otra parte, le hemos puesto el apellido en la connotación de colaborativos porque es necesario aflorar, estimular, resituar una nueva gobernanza en la que se ponga el énfasis en la colaboración tanto de actores públicos como privados y el trabajo en red. Aquí hay una gran... Puede conseguirse una gran aceleración con una difusión de las mejores prácticas a nivel nacional e internacional. Esta estructura de la red en la que venimos trabajando desde el año 2000-2014 pues es una red que pretende varios objetivos principales. Cuatro, el objetivo de dar pie, reforzar una gobernanza público-privada en las comunidades logísticas portuarias. No estamos hablando de la gobernanza otorgada por ley por parte del sector público. No estamos tampoco hablando de la gobernanza de los gremios sino la constitución de una gobernanza específica en cada puerto concebida como una colaboración enfocada a la acción, a la mejora logística. Por otra parte, un objetivo de conexión, la creación de una red integral que integre a un gran número de comunidades portuarias que intercambian innovación, intercambian cooperación técnica y buscan y buscan pares regionales entre los que establecer flujos comerciales con un desempeño logístico de alto nivel. Después, también, otro de los objetivos era de este programa la difusión de las mejores prácticas en gestión, sostenibilidad y TICS y, por último, la cohesión de esta red a partir de unas acciones comunes de formación y capacitación. En esta red, ahora mismo, se están integrando desde agencias multilaterales, comunidades logístico-portuarias de puertos individualizados, centros de investigación e innovación, comunidades logísticas concebidas regionalmente, incluso agencias del gobierno. Hasta ahora, el programa se ha desempeñado en dos fases. Una primera fase 2014-2015, en la que participaron México-Panamá, puertos de México-Panamá, Colombia y Perú, diez comunidades portuarias de estos países y se implicaron 25 universidades y una segunda fase, 2015-2016, en la que se han incorporado otras seis comunidades logísticas portuarias adicionales, es decir, estamos actuando sobre 16 entornos portuarios, no dos portuarios, y 30 universidades. Como hito, pues, la semana que viene en Panamá se va a constituir, ya se va a presentar formalmente en un gran evento la red de puertos colaborativos en el que estarán presentes pues las 16 comunidades logísticas portuarias y se hará público la constitución de esa red de trabajo ya formalmente. ¿Cuál es el ciclo de maduración según los estudios realizados, de observación, de entrevistas mantenidas, con actores de las distintas comunidades portuarias? ¿Cuáles son los ciclos de evolución que sigue un grupo, un nodo portuario que parte de una situación de empresas desagregadas y trabajando por separado hasta aflorar como una comunidad logística coordinada, colaborativa, innovadora? Pues esto se puede rastrear a través de tres etapas que hemos identificado. Una primera etapa de introducción, de concienciación, una segunda etapa de maduración o establecimiento y una etapa más avanzada de emprendimiento. Y se pueden catalogar las acciones, se pueden tipificar en distintos estratos que básicamente son el estrato de gobernanza y estrategia, el estrato de procesos y el de economía circular o de integración económica en la cadena. Aquí en esta lámina pues ven, están reflejados cómo es la evolución básicamente en esos niveles y los elementos que van apareciendo. En la etapa de introducción pues es muy importante una primera toma de identificación de quiénes somos. A veces resulta paradójico que en puertos que suele ser un sector relativamente pequeño y con un número de actores entre sí muy interconectados, sin embargo, se desconoce cuál es la caracterización de cada uno de ellos y cuál es el papel que juegan. Es habitual también, impulsamos el que se realice pues un diagnóstico competitivo para la toma de conciencia de dónde estamos en cuanto no a cuántos si somos capaces de mover 120 contenedores en la hora sino qué desempeño logístico tenemos, cómo estamos cumpliendo las expectativas de nuestros clientes logísticos. Esto lleva a una primera formulación de una estrategia de trabajo conjunto, hablamos siempre de estrategias colaborativas y lleva a un principio de elemento de gobernanza que es la firma de los diferentes actores de un memorando de acuerdo de integración dentro de ese trabajo colaborativo. A partir de ahí se suele lanzar también en este momento, en este grado de desarrollo, pues un primer trabajo apoyado en los grupos de la academia y con apoyo de algún consultor externo de diagnóstico de los procesos reales que se están produciendo dentro de la comunidad logístico portuaria. Y lleva aparejado un repensamiento de cómo estamos mejorándolo, cómo estamos innovando en los procesos. Posteriormente, una vez consolidado, es el momento en la mayoría de entrar cuando se entra en esa fase de maduración, los esfuerzos se orientan hacia los procesos. Normalmente, es el momento en que la madurez de la comunidad logística portuaria ha llegado a un punto en que se puede hacer una elección de un modelo logístico que va a ser la guía en los siguientes procesos, que lleva a una mejora de los procesos sustancial y se activan ya las plataformas digitales de intercambio, la ventanilla única portuaria, también en algunos entornos se denomina PCS, Port Community System, que intercambia información logísticamente relevante para los procesos operativos y la ventanilla única de proveedores. En esos momentos, también, a partir de esos elementos, se suele lanzar una integración en sistemas de mejora de innovación y las redes colaborativas de trabajo dentro de la comunidad portuaria. La última fase ya de maduración, en la que la comunidad emprende nuevos negocios, suele caracterizarse por una revisión estratégica del estudio colaborativo y la consolidación de la gobernanza a través de sociedades anónimas, fundaciones que dotan de una personalidad jurídica. Y, por último, ya se elaboran marcas de garantía que aseguran ya, que intentan asegurar hacia el cliente final esa variabilidad del proceso logístico y se pueden llegar incluso a transformar en unidades específicas de negocio. Va aparejado todo esto sobre el soporte de una maduración, ampliación y despliegue de las ventanillas únicas, de las plataformas digitales creadas. Y es en el momento este de maduración cuando ya el nodo portuario ha sido organizado, tiene una estrategia común y tiene un modelo de negocio logístico claramente definido cuando se inician los procesos de integración hacia los corredores terrestres en el Hinterland y hacia la integración con otros ámbitos de distribución urbana si están enclavados en una ciudad. Este es el modelo que hemos observado a partir de estudiar 16 comunidades portuarias en distintos niveles de maduración. Distintos niveles que de las 16 comunidades portuarias aquí están 14 catalogadas según este modelo. Según las etapas de concienciación, maduración, emprendimiento y en los distintos niveles de básico, intermedio o avanzado. se observa como es esperable que hay una gran parte de ellas en la fase inicial de concienciación, es decir, no todavía están en estadios muy previos de reflexión logística sobre su espacio colaborativo requerido por el cliente y hay muy poquitas en la parte de emprendimiento. Si buscan Colombia, que será inmediato la mirada a Sirallín, pues está en la fase básica intermedia Cartagena y algo más avanzado, Buenaventura, que ya ha dado pasos de constituirse incluso en una gobernanza específica. El objetivo del programa es apoyar, ayudar e impulsar la evolución de estas comunidades logísticas portuarias hasta la fase final de emprendimiento en nivel avanzado. La actuación que llevamos a cabo en este programa se divide en dos fases. Una primera fase de trabajo en la cual se realizan visitas prospectivas visitas técnicas, talleres estratégicos de reflexión donde se pretende la difusión de la red y sus beneficios y la creación una vez que en el puerto en la comunidad logística ha tenido acogida se han interiorizado los conceptos de cadena logística de gestión de desempeño logístico la constitución de un grupo de articulación que pilote la transformación que es lo que denominamos el grupo de apoyo metodológico. En una segunda fase se pasa a lo que es la articulación ya de un proyecto de comunidad logística portuaria en el que ya se formule estrategia, se formule modelo de negocio y se siga avanzando. El modelo que trabajamos y el cual pretendemos llevar a una comunidad logística portuaria es un modelo que tiene cuatro pilares básicos que nos ha mostrado ese desempeño logístico como principales y básicos para conseguir un desempeño logístico óptimo en las cadenas que a su vez se subdividen en varios elementos. Hay un gran elemento que es el que tiene que ver con todo lo que es la integración operacional operativa de la cadena portuaria y que se basa los tres principales elementos en los cuales hay graves carencias en los puertos latinoamericanos y necesitan ser impulsados tienen que ver con la aduanera los servicios aduaneros y paraduaneros y su integración y colaborativa dentro de la cadena logística. Otro elemento importante es la sincronización de los sistemas de transporte evitando detenciones evitando tiempos de estadía innecesarios en determinados puntos de la cadena y después la gestión logística desde un punto de vista logística de las inspecciones sobre la carga. Otro pilar importante de avance para mejora del desempeño logístico está en la gobernanza institucional de la logística la existencia de planes e instituciones de gobernanza que orienten la toma de decisiones y su mantenimiento en el tiempo tanto a nivel local subregional a nivel local sería la comunidad portuaria a nivel subregional sería una gobernanza de los corredores logísticos y a nivel nacional pues se puede identificar con lo que en algunos sitios se llama gabinete o consejos logísticos nacionales. Otro de los pilares imprescindibles son lo que tiene que ver con calidad seguridad y eficiencia y que aquí el trabajo que se realiza las recomendaciones con las comunidades portuarias es avanzar hacia el modelo de garantías de servicio y la que otorgan garantías de servicio niveles de servicio y seguridad en las cadenas logísticas. por otra parte también en este punto se lleva a cabo pues la identificación la propuesta y adopción de indicadores que ayuden a medir cuál es el desempeño concreto que se está produciendo indicadores que versan mayoritariamente sobre tiempo costo y también con creciente importancia las emisiones la sostenibilidad las emisiones de CO2. Por último un último elemento importante que es el despliegue el apoyo de las operaciones en plataformas tecnológicas en plataformas de TIC donde es muy relevante la constitución pues de una plataforma una ventanilla única portuaria que permita el intercambio que facilite el intercambio documental y el intercambio de información relevante para los procesos operativos. Los servicios digitales de coordinación y también es importante llevar a cabo en el puerto una interoperabilidad entre la ventanilla única portuaria con la de comercio exterior y también la marítima. Algunos ejemplos de esas dimensiones pues en el pilar de la integración operacional pues en esta transparencia pues se visualiza cuál es la integración que se produce de la terminal hacia lado mar con los clientes marítimos con una gran intervención de diferentes jugadores players la parte de la dimensión de la terminal y posteriormente hacia la parte terrestre de los clientes terrestres y el transporte a Hinterland esto se audita a través de indicadores específicos que directamente desde la plataforma desde el diseño de la plataforma tecnológica se obtienen las mediciones y nos permite ir midiendo la eficiencia a lo largo de la cadena de la cadena logística que está situada sobre el puerto y su evolución en el tiempo. En cuanto a la gobernanza que quizás es uno de los elementos donde se expresan mayores carencias en los puertos latinoamericanos hemos visualizado también una actuación en tres niveles en tres fases una primera que hemos denominado la movilización de miembros y que descansa sobre la concienciación de todas las empresas que participan en esa cadena de servicios y lo que se lleva a cabo es un análisis preliminar de identificación de cada uno de los intervinientes y la relación entre ellos para posteriormente compararlo con un estado del arte nacional o internacional y de esa concienciación dar pie a la firma de un convenio para la creación de un consejo portuario público-privado que empieza a tomar las primeras decisiones sobre esa colaboración. Segunda fase que suele dar paso es la planificación dar ya un paso hacia una intención de planificación estratégica y asignación de responsabilidades sobre los distintos procesos. A partir de un análisis interno-externo se formula en esos momentos también el modelo logístico con una misión y una visión y se eligen cuáles van a ser para esa comunidad logística portuaria sus ejes prioritarios de trabajo y de lineamientos. Por último en alguna de las comunidades portuarias logístico-portuaria que estamos trabajando se ha dado ya un tercer paso una tercera fase hacia ya la implementación de una estructura organizativa permanente y de un modelo de desarrollo que sustancia un modelo de desarrollo. En estos casos se suele nombrar ya una dirección ejecutiva y se crea algo muy importante que son los comités técnicos de trabajo y mejora continua sobre los procesos. En ese momento es cuando se priorizan lineamientos estratégicos y hay una asignación ya de recursos y de tareas y es donde ya se formula y se echa a rodar se formaliza el modelo de desarrollo y de desarrollo. En cuanto al pilar de indicadores pues aquí podéis ver lo que son pues los indicadores se hacen en las comunidades que están avanzadas se hacen unas mediciones incluso horarias y diarias para ir viendo la evolución de esa variabilidad de costes y tiempos en la cadena logística y en cuanto al despliegue de plataformas tecnológicas de plataformas de intercambio de información pues se trata de dar tres indicaciones importantes una indicación de que su objetivo es no crear un elemento adicional a los ya existentes sino de interrelacionar los elementos propios que cada uno de los prestadores de servicio ya tienen desarrollado y su puesta disposición del conjunto de participantes en la cadena logística por otra parte importante salvaguardar en todo momento el carácter abierto y neutral de esta plataforma de intercambio de información y por último tener muy claro que su objetivo es optimizar sincronizar automatizar los procesos logísticos es decir bajar la variabilidad para hacer lo previsible hacer esa variabilidad mínima de cara a nuestro cliente logístico ya terminando de manera de unas conclusiones muy someras pues por una parte que hemos apreciado en el conjunto a partir del desarrollo de este programa en el conjunto de los puertos de América Latina es que hay carencias en un liderazgo nacional en torno a la logística no se cuenta o son escasamente desarrollados los planes nacionales con una orientación logística por otra parte en gran parte de las comunidades portuarias hay una carencia de liderazgo de liderazgo para ese trabajo colaborativo más bien el puerto se parece a un archipiélago de operadores que resuelven óptimamente intenta resolver óptimamente su tramo sin demasiada interconexión o entendimiento de cómo repercuten o cómo le repercuten terceros por otra parte las ventanillas únicas de comercio exterior escasamente tienen una conexión operativa un vínculo operativo con las cadenas logísticas portuarias que en esta forma de visualizar los puertos son los clientes del puerto en general no existe otro elemento importante es que no existe en general aunque se llegue a una concienciación de que el trabajo necesario es un trabajo público-privado no existe una conciencia clara sobre qué elementos deben de priorizarse y sobre los cuales actuar es decir que es necesario llevar a cabo una labor de visualización un análisis racional que genere una estrategia y un modelo de desarrollo son fases que hay que ir cubriendo madurando por otra parte la creencia de un gran número de operadores locales sobre que las agencias gubernamentales deben de tomar un papel de iniciativo de tractor en torno a los elementos de competitividad del puerto un elemento también ya desde la experiencia de estos dos años de desarrollo es que el trabajo básico debe enfocarse en estos momentos no a la innovación a inventar nuevos procesos que mejoren sino a la optimización de los ya en marcha es decir trabajar sobre la facilitación del comercio la optimización de los procesos actuales antes de pasar a otra fase de maduración que sería repensar y rediseñar y por último que existe una interacción prácticamente o no existe interacción entre los centros tecnológicos universidades u otros centros tecnológicos con la industria marítimo portuaria son dos mundos que escasamente en muy pocos momentos se habla a partir de ahí las acciones que recomendamos en nuestro programa pues es muy importante que a nivel país se identifique un ministerio o una agencia pública que tome el mando de esa orientación logística debe visualizarse en un organismo en una agencia por otra parte esa agencia debe dotarse de un programa claramente formulado y conocido un programa logístico o bien a través de un gabinete logístico que permita trabajar en un rumbo fijo y por otra parte interconectar también con el sistema de innovación del país acciones que recomendamos top down de arriba de los grandes elementos macro hacia abajo pues son por una parte reglamentar esos gabinetes logísticos y difundir esos programas logísticos importante que exista a nivel país un comité técnico que dé pautas y que coordine las cuestiones de facilitación del comercio y del transporte es importante también un comité técnico a nivel nacional que asegure de pautas sobre la interoperabilidad de las ventanillas únicas portuarias que vayan apareciendo para su adecuada interoperabilidad con la ventanilla única de comercio exterior y la ventanilla única marítima y por otra parte importante un elemento que no hemos detectado prácticamente en ningún país que es una orientación de alguna de las líneas de los fondos públicos de innovación hacia los entornos portuarios logísticos por otra parte esto sería crecer desde el macro hacia los puertos ¿qué pueden hacer los puertos ahora mismo? pues las recomendaciones son por una parte iniciar en todas las comunidades portuarias logísticas las fases de implantación de esas comunidades logísticas portuarias por puerto este quizás es el objeto prioritario la toma de conciencia de que el puerto debe enclavarse debe estar repensado recentrado logísticamente y para ello es un esfuerzo desde una gobernanza colaborativa posteriormente también una vez tomada esa conciencia la puesta en marcha de grupos metodológicos es decir conjuntamente con universidades el análisis de los procesos locales de negocio que ayuden a definir una misión y a optar por un modelo y unas líneas de trabajo y por último empezar a elaborar los estudios con perspectiva logística de los procesos y la productividad de los servicios terrestres estamos convencidos que en el momento en que afloran es evidente en las comunidades logísticas que estamos trabajando portuarias que en el momento en que aflora esa gobernanza logístico público portuaria público-privada de carácter público y privado mejora el desempeño logístico los clientes están más satisfechos y se evoluciona en mejores retornos tanto de volumen como de coste muy bien pues hasta ahí llego y espero haberles dejado suficiente interés y motivación para alguna pregunta gracias bueno muchas gracias Fausto por la presentación creo que nos ha dado un repaso sobre la concepción de logística del puerto introduciendo aquellos elementos que la cadena logística impulsa al interior del puerto como un integrador de todos los procesos creo que esto nos pone a pensar de otra forma más a pensar como usuarios y de cómo todos tenemos que trabajar en una cadena integrada para buscar el mejor nivel de servicio y creo que esa es una parte importante llama la atención también que es un esfuerzo que está haciendo la CAF para América Latina donde presentan todos los elementos para sacar adelante ese modelo competitivo y es un modelo también de formación y desarrollo pensativo de procesos se nota hoy vimos una conferencia sobre donde se veía la falta de procesos en unos países esto nos hace una orientación un poco distinta así que muchas gracias por la presentación no sé cómo andamos de tiempo todavía tenemos tiempo para preguntas sí bueno entonces si alguien tiene una pregunta sobre el esquema de de este trabajo como les digo es buscar cómo cerrar esa brecha logística en los puertos garantizar niveles de servicios integrados el modelo digitales colaborativos que es utilizar toda la red que se pueda integrar de la comunidad portuaria y buscar elementos de innovación que serán trabajados hacia la la constitución en Panamá de las comunidades portuarias y llama la atención de la creación de los consejos público-privados de logística digamos que ese es como el resumen de los temas si alguien tiene alguna pregunta quedamos todos integrados o sería algo que falta yo quiero destacarle un aspecto básico en este tema en efecto tal vez el elemento más importante que se tiene en los puertos es lograr que la comunidad portuaria se reúna y hable no como unidad sola sino como unidad portuaria uno siempre ve en los puertos que el operador portuario dice yo tengo toda la tecnología pero la aduana no funciona yo mejoré la aduana pero el agente no funciona yo mejoré la agente pero el transportador no llega me parece que esa visión integrada dentro de los procesos dentro de una orientación continua y seguida nos puede dar a pensar los nuevos cambios que hay que hacer lo veíamos en las presentaciones de Hambotsud donde nos decía mire lo que se está trabajando pero mire los costos pero mire ya en última instancia el nivel de servicio que queremos y eso esto es una respuesta cómo manejar ese nivel de servicio y seguramente lo vamos a tener hacia los puertos cuando el puerto les llegue el gran buque y el gran buque no va a decir hora gancho sino hora buque o movimiento buque o terminal buque o servicio buque así que toda esta parte hay que integrarla como esos elementos y eso es lo que nos va a dar esos niveles también lo vemos que los navieros se vuelven más accidentes porque van a mandar menos buques pero con mayor volumen de carga y se requiere tener esa actividad continua de todos los procesos que no es solamente el operador el cargador el puerto todos los elementos son digitales en Colombia por ejemplo nos pusieron ahora ya está pero digamos ya quedó estatuido la firma digital y cuando hablan de firma digital decimos cuando llegó la firma digital entregamos manifiestos con firma digital entregamos procesos con firma digital o sea cuando comienza uno a mirar todo eso tú lo explicabas y esa la mayoría de los problemas no son operativos sino son documentales y cuando aparecen los documentales tenemos ya ahí como elementos que hay que manejar me parece que eso es importante ¿me preguntenga? ¿sí? sí yo creo que también es importante resaltar la dimensión competitiva competitiva del proceso de las comunidades portuarias anteriormente creo que en alguna de la ponencia anterior pues hablaba de la dificultad para diferenciarse unos puertos con otros si la diferenciación se envasa en mayores movimientos hora o en coste la verdad es que eso acaba teniendo un límite en la rentabilidad esto es otro camino alternativo es diferenciarse en la producción de un servicio especialmente adaptado cliente a cliente y creando una marca y una imagen propia de cada puerto que mitigue la volatilidad de los clientes que el cliente elige el puerto por los servicios logísticos no solo por sus servicios marítimos o por la productividad de los servicios de carga y descarga ahora tiene la dificultad pues que cuando hablamos de cadenas hay que construirlo entre todos esto no es el esfuerzo de un único operador necesita que la presencia de todos los operadores que constituyen la cadena de servicio colaborativamente para conseguir esa diferenciación entonces estos son casos que a lo largo del mundo en distintos ámbitos pues se pueden rastrear como el trabajo conjunto para lograr una diferenciación y que están presentes desde en el sector aeronáutico en el sector automovilístico o en los sectores en el sector servicios ok muchas gracias tienes una pregunta mi nombre es José Barrera de ESRI Colombia me parece muy interesante el tema de los puertos digitales pero digamos cuando estamos hablando de una plataforma tecnológica que va a articular diferentes actores tiene que ver algún articulador de esa plataforma tecnológica no sé si esto ya se ha implementado en otros continentes o en otros lugares o como se tiene pensado este sistema digamos si esta es una cuestión que hasta ahora y es por lo que no no está volcada la presentación no tiene una respuesta general se concibe la logística la entendemos como la particularización en los casos concretos como ventaja competitiva entonces dar una pauta general sobre cómo se debe interconectar es algo que limitaría las posibilidades prácticamente en cada en cada en cada nación en cada puerto existen elementos con connotaciones elementos diferenciales la segunda parte es una vez puesta en marcha cómo se mantiene todo esto no sé si tu pregunta también iba por ahí es un existen diferentes modelos de negocio desde la constitución pues de una empresa vinculada a la comunidad portuaria que es la que mantiene todo este sistema de intercambio hasta una tercera empresa que lo gestiona como es el caso de Rotterdam y provee de estos servicios contra un pago ahí es algo que todavía debe ser reflexionado dentro de cada comunidad portuaria ok alguna otra pregunta no veo más preguntas entonces muchísimas gracias y gracias a todos por habernos escuchado con este con mucho cuidado con su presentación y al aporte de la CAF en este trabajo aplausos gracias aplausos